Número 2 ¡Bravo! 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 El día tan lúdico y festivo. El 8 de octubre de 2017 fue el día clave. El día en el que, tras el mensaje de Su Majestad del Rey, pudimos parar a través de la movilización social de la gente, de los barceloneses, de los catalanes, pues esa intentona de golpe de Estado. Pero nunca conviene olvidarse de que fue el 30 de septiembre, unos días antes, justo la víspera del día del Butifarrendum, humillante que llevaron a cabo los secesionistas, cuando la gente de España y Catalán llenó Vía Laietana y la Plaza de San Jaime y lo hizo por defender los valores constitucionales y por defender a Cataluña y a España. El rápido progreso de la apisonadora separatista, el muy esperanzador, no estáis solo, del Rey, sacaron a la Cataluña silenciada a la calle y el golpe se paró. Desafortunadamente, Sánchez, con sus indultos y sus concesiones, han revertido ese impacto. Necesitamos otro discurso del Rey, otro 8 de octubre y otro 155, pero bien aplicado. Buenos días, señadores constitucionalistas. Hoy es un día para conmemorar y para el recuerdo de aquel 8 de octubre del 17, en el que ha quedado impreso en nuestra memoria colectiva por los demanes del separatismo. Y esperemos que, con actos como este, sea un acicate para nuestra convivencia. ¡Viva España, viva el Rey y viva nuestra Constitución! Celebramos el quinto aniversario de la gran manifestación de su ciudad civil catalana, el 8 de octubre de 2017. Realmente esperábamos una gran congregación de constitucionalistas, pero aquello rompió todas las expectativas, un millón de personas. Me acuerdo perfectamente el trayecto de ese 1,6 kilómetros con las caras de la gente de entusiasmo, de alegría, algunos de llanto. Y, por supuesto, como vicepresidente de la sociedad civil catalana, quiero agradecer a los partidos constitucionalistas y hoy, especialmente a Ciutadans, recuerdo perfectamente con Albert Rivera, Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y otros responsables, estuvisteis siempre allí. Os lo agradecemos enormemente, muy sinceramente, y muchísima suerte para el futuro. Gracias. ¿Me toca? Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia. En fin, yo tengo que agradecer que se me haya invitado a moderar ese acto en el cual celebramos el quinto aniversario de la gran manifestación, de las grandes manifestaciones, pero sobre todo la gran manifestación del 8 de octubre. Por lo tanto, muy agradecido por eso. Muy agradecido a que hay dos personas como Cayetana e Inés que, encontrándose, piensan lo que yo también pienso y no nos lo habíamos dicho. Y es que algo hay que hacer para conmemorar la manifestación del 8 de octubre que cambió el rumbo en Cataluña y, ¿por qué no?, también una campaña. Y, sobre todo, agradecer a los que asiste, que, de todas maneras, parece mentira el interés que pueden representar estas personas que tengo aquí a mi lado. El 8 de octubre, como se ha dicho ya en estas películas, fue un punto de inflexión, un antes y un después. El 8 de octubre la gente perdió el miedo, salió a la calle. El miedo cambió de manos porque lo que hizo el pueblo de Cataluña, lo que hicimos todos, fue pegarle un frenazo a la soberbia de los partidos que pretendían que eso fuera un paseo militar. Pues no, no lo fue. Llegó un momento en que el pueblo, que estaba silenciado y silencioso, llegó un momento en que el pueblo dijo basta. Y ese día la gente salió a la calle. En paz, nunca hemos visto llorar tanto. De verdad, era algo alucinante lo que nos encontramos. Y eso me da la sensación que siempre lo será. Y yo ya abogo desde ahora y desde aquí, porque también se hablará, también se ha dicho, que creo que debemos hacer un festival de cada 8 de octubre. Tenemos que conmemorar lo que pasó el 8 de octubre, pero no de una forma tímida. La tenemos que hacer igualmente valiente que hicimos el 8 de octubre. ¿Por qué? Porque no hay que dejar que las cosas caigan en el olvido. Y tenemos que conmemorarlo porque no es políticamente correcto lo que diré, pero lo que más daño les puede llegar a hacer a los grupos que pretenden seleccionar Cataluña es rememorar el 8 de octubre. Eso es una de las bofetadas más importantes que sin querer tuvieron. Y eso nosotros lo tenemos que aprovechar. Por lo tanto, yo como mínimo en el papel que me toca en estos momentos haré todo lo posible para que eso del 8 de octubre se vuelva a repetir. No con la gente en la calle, sino con la gente sabiendo eso, rememorando y recordando lo que pasó. Y también estábamos comentando ahora una cosa, yo no me quiero extender mucho, pero creo que hay que preparar, y lo voy a intentar hacer yo si puedo, con las ayudas que pueda, de hacer un gran documental sobre lo que fue el antes, la preparación y el después del 8 de octubre. Porque ese documental, que además está en manos de Iñaki Arteta, el director de cine, puede ser importante para poder seguir rememorando eso desde el punto de vista de que todas estas fotos y todas estas películas, que son absolutamente impresionantes, puedan mantenerse viva su vida en los medios. Bien, yo tengo el orgullo, supongo que a lo largo de más o menos larga vida, y de mi profesión y de mis cosas. Yo creo que uno de los momentos más importantes de mi vida fue el presidir la manifestación del 8 de octubre. Es un cúmulo de sensaciones que yo creo que no he vuelto a tener, y antes creo que tampoco la había tenido. Por tanto, es algo muy importante para mí en mi vida, y sobre todo, claro, agradecer, no solamente yo que estuviera allí, pero también estaba todo el equipo de Sociedad Civil Catalana, que no durmieron durante días porque se nos iba haciendo grande la manifestación, cada vez más grande, cada vez necesitábamos más voluntarios, cada vez necesitábamos más ayuda sin tenerla, y bien, salió lo que salió. Por tanto, con eso yo ya creo que puedo dar por introducido el acto. Ahora lo que me gustaría es, bueno, saludar, yo no voy a explicar quiénes son Cayetana Álvarez de Toledo, ni Inés Arrimadas, ni Álvaro Adella, se me parecería un poco. Pero lo que sí puedo decir es que Cayetana fue una de mis ayudantes de procurar que viniera Mario Vargas Llosa a esto. Y nos estuvimos llamando constantemente hasta que Mario dijo, tenía que irme a Rusia, pero vengo. Y entonces eso fue muy importante, por tanto, es un agradecimiento que tengo que decir a más a más del currículum de Cayetana. De Inés tampoco voy a decir nada más que estuvo allí clavada en la carta y estuvo con todo su equipo Ciudadanos, tuvo un saludo absolutamente valiente, magnífico de toda su gente y estuvo con Albert Rivera. Y ya todos estuvieron allí, todos estuvisteis ahí apoyando, ayudando a toda la manifestación. Y eso es impagable porque con los partidos políticos que nos ayuden y que nos apoyen, es muy difícil que la sociedad civil salga adelante. Y Albert Bordella me decía que este día está en el Ejército, pero Albert Bordella no hace falta que esté allí, porque al verlo ya sabemos todos que el día que abre la boca tiemblan los cimientos de la Generalitat y tiemblan los cimientos del Palau y tiemblan los cimientos de todo. Por tanto, no hace falta que esté, solamente hace falta que de vez en cuando hable. Con eso es suficiente. Y a partir de ahí yo lo único que quería simplemente es preguntaros ¿Cómo visteis la manifestación? ¿Qué sensación tenéis de esa manifestación y de todo lo que la envolvió? Albert, adelante. Bueno, yo la manifestación la tuve que ver en diferido. Pero, curiosamente, este día estaba actuando en auditorio de Elegido una cosa que se llamaba el Sermón del Bufón, en el que aparecían en ciertos momentos referencias a Cataluña a través de unas proyecciones. Y notaba que el público, cada vez que aparecía una de estas proyecciones, vibraba, se ponían en pie casi, porque habían visto la manifestación. Es decir, que ya estaban bajo las consecuencias de la manifestación. Entonces, al final, el público hizo un aplauso casi ya desacostumbrado. Y entonces, yo quise aprovechar la situación. Llevaba vestido también con un pantalón oscuro y una camisa oscura. Tenía un cinturón, ese mismo cinturón. Y cogí el cinturón, me desabroché el cinturón. La gente pensaba que iba a bajarme los pantalones. Y hice así. Y puse el cinturón. Imaginemos la reacción del público. Estuvieron diez minutos aplaudiendo. Mi parte exhibicionista también quedó compensada, hay que decirlo. Y la gente se fue entusiasmada a su casa. Pero claro, también me daba que pensar, precisamente incluso en relación al teatro, porque ustedes saben que el teatro está basado en lo que llamamos la catarsis. La catarsis que es, en fin, tirano. El tirano es ejecutado en escena y, por lo tanto, quedamos tranquilos, quedamos compensados. Y yo pensé, bueno, estupendo, esto ha sido fantástico. Se han ido tranquilos a casa pensando que ya está, que todo está solucionado. Tuve esta impresión. Quizá la misma impresión que, pensando en la manifestación, me dio. Me dio esta impresión que, bueno, la gente, pues, sabían que se había compensado, que se había, en cierta medida, atemorizado un poco a los delirios del separatismo. El separatismo tendría que ir con más cuidado en sus próximas aventuras, porque había una masa importante que, a lo mejor, ellos, en su delirio y en sus fantasías, no habían previsto, porque ellos vivían absolutamente cerrados en su burbuja. No pensaban, pues, que existía una mayoría de ciudadanos que no estaban en su tesitura. Y creo que esa impresión, pues, se hizo realidad. Sí que hubo, naturalmente, hubo cosas que marcaron mucho la situación de aquí. Y, sin duda, el discurso del rey. Después hubo unas elecciones en que, en parte, se trataron algunas cosas. Pero todo se deshinchó. ¿Por qué? Porque, en el fondo, hubo como una sensación, por parte del gobierno central, de que no había que excitar lo de siempre, que no hay que excitar demasiado la situación, que hay que poner cataplasmas constantemente para que no se desmadre el asunto de los unos y de los otros. Esto que a mí me pone tan nervioso los unos y los otros, ¿no? Pues, de alguna forma, los infractores y las víctimas, colocadas siempre en el mismo nivel, ¿no? Y yo creo que es bueno recordar, precisamente, este día y seguirlo recordando, porque, en cierta medida, mostró una realidad. La realidad es que no todo el mundo, vale, no todo el mundo, sino hay una mayoría de gente que no está por estos delirios, ¿no? No está con los separatistas y, obviamente, está con la Constitución, con lo que representa la unidad de España, con lo que representa, sobre todo, la igualdad entre los españoles, ¿no? Pero entiendo que el problema de estas grandes catarsis, si no se aprovechan después muy bien, pues es este. Es decir, no se consiguió establecer los mecanismos para que aquella fuerza siguiera funcionando, para que aquella fuerza tuviera la posibilidad de que hubieran nuevas iniciativas y de que toda la gente que participó, de alguna forma, se sintiera unida para el futuro. Insisto que la responsabilidad no es solo de los ciudadanos, que, evidentemente, también la tenemos, pero también es la responsabilidad de lo que es el propio Estado. Es decir, el Estado, cuando digo el Estado me refiero, sobre todo, al gobierno, no me refiero, obviamente, a la monarquía, que parece una excepción dentro del Estado, pero los gobiernos, en aquel momento, y no digamos el actual, obviamente, pues no están interesados en el tema, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que quieren es pensar que todo se va a pacificar dándoles las máximas posibilidades a los infractores, ¿no? Y así estamos. Tanto la catarsis está muy bien, pero hay que aprovecharla. Ese sería el mensaje que daría a los políticos que hay en la sala. Aplausos En esto me voy a quedar inconcentivo. Pero fíjense que he venido, he venido, obviamente, en el AVE, desde Gerona, pero he venido así, no se me ocurre ir así, porque ir con el cinturón así es el conflicto, sería el conflicto diario, lo cual demuestra la anormalidad de la situación. Pasearse por la estación de Gironas y, pues, son ganas de tener conflictos constantemente, ¿no? Entonces, hay que hacerlo así. O sea, que hasta yo me acobardo, ¿eh? Pienso que es fundamental recordar ese día porque fue un hito histórico y podemos estar aquí todo el día contando anécdotas y cosas que se nos vienen a la cabeza, pero yo quiero comentar tres breves cosas respecto a la manifestación. Primero, la dificultad que tuvo sacar un millón de personas a la calle. Segundo, fue la emoción que sentimos todos y las historias y las anécdotas. Y la tercera, la utilidad. Que nadie compare o se le ocurre comparar nunca las manifestaciones separatistas organizadas por el poder, desde TV3, desde todos los medios de comunicación, con todas las entidades regadas, con la manifestación constitucionalista del 8 de octubre, que se organizó a pesar de tener a un gobierno de la ciudad en contra, a un gobierno de la Generalitat en contra y a un gobierno de España, que estaba con la gataplasma allí diciendo, bueno, bueno, esto, por favor, que no le demos mucho bombo. Se hizo a pesar de. Por tanto, es una manifestación no solo histórica en el número de personas, que lo fue, sino histórica en las dificultades que superó para poderse organizar y para poder unir a tantas personas. Eso creo que no lo recordamos lo suficiente, ¿no? Tenemos la tentación a veces de valorarla como cualquier otra manifestación, que aquí sabemos que las manifestaciones las hace el poder, ¿no?, los privilegiados desde los medios públicos de comunicación. La segunda fue la emoción. O sea, yo recuerdo, antes comentábamos con Carlos, anécdotas, gente emocionada, gente que venía de Girona, que venían en rudalías con la banderita, con la camiseta tapada y tal, y que a medida que se iban acercando a Barcelona y a la zona de la manifestación y empezaban a ver, ah, mira, una bandera tal, era como una salida del armario colectiva constitucionalista y decir, pero si no soy yo, si no estoy loco, si es que hay una inmensa masa de catalanes que están en contra de esto, ¿no? Por tanto, fue, yo recuerdo, además, que estábamos en la pancarta y, por tanto, veías todo, ¿no? Y yo recuerdo ver a personas que, ¡hala, este también! Gente que te los imaginabas que eran nacionalistas porque jamás se habían atrevido a alzar la voz, incluso a veces habían tenido que hacer por trabajo, lo que sea, algún relato seguidista de la Generalitat y del Prusés, ¿no? Fue emocionante, emocionante. Amigas mías que salieron, pero aún así salieron con gafas de sol y gorra y no se hicieron foto porque trabajan en Acció o trabajan en alguna institución de la Generalitat, por tanto, no estamos en una situación de normalidad, pero fue un triunfo, fue un triunfo constitucionalista, fue un día emocionante, un día histórico, que no tenemos derecho nosotros a dejar que se olvide. Tenemos la obligación moral e histórica de recordarlo y de hacerlo cada año y de que cada vez que ellos saquen las imágenes de un delito que fue el referéndum ilegal, nosotros compensemos con la imagen de una victoria cívica que salió adelante a pesar de todas las dificultades y a pesar de no tener apoyo de absolutamente ninguna institución pública y con una sociedad civil catalana que todos allí altruistamente colaborando en lo que podía y nosotros también desde nuestra parte en la convocatoria, fue una victoria. Y el tercer punto que os quiero decir, y con esto ya acabo, es la enorme utilidad. El primer freno que se le hizo al Prusés se hizo desde el Parlamento de Cataluña en el ámbito político. El segundo gran freno que se hizo al Prusés fue el discurso del rey. El tercer gran freno fue la movilización constitucionalista del 8 de octubre. Y fue enormemente útil. Luego le frenamos en las urnas y luego le frenó la justicia. Tuvieron cinco grandes frenos los separatistas. Pero el fundamental, el del medio, el pilar para mí, el que más les sorprendió, el que más giro de guión supuso al Prusés fue esta manifestación de un millón de personas. Y fue muy útil para nosotros los constitucionalistas porque dijimos, ostras, pero si no estamos locos y somos pocos, si es que estamos muy cuerdos y somos mayoría. Para ellos, para los procesistas, que como tú bien decías Albert, dijeron, ostras, esto no va a ser tan fácil, no va a ser un paseo militar. Se frenó mucho el Prusés en esa manifestación. No sabemos lo que hubieran hecho estos señores si no se hubiera hecho esa manifestación o si no ganamos en las urnas. ¿Sirvió la manifestación o las urnas o el discurso del rey para que no hayan vuelto a gobernar? No. Pero fue útil. Sí, fue muy útil. Porque fue útil para nosotros, para tener conciencia colectiva de esa mayoría social que somos, para ellos que se frenaron y sabieron, supieron, perdón, que se hacían otra barbaridad esas características, estábamos allí. Y aparte fue como un elemento sorpresivo. Es la primera victoria que uno gana por la existencia. Nosotros no existíamos para el separatismo, no existíamos para TV3, no existíamos para el Prusés. Y de repente solamente con existir ganamos. Fue una victoria muy fácil en ese sentido. No tuvimos ni que repetir argumentos constitucionalistas, no tuvimos que ir a juicio, no, no. Nuestra mera existencia y demostrar que estábamos allí, que éramos tan catalanes como ellos y que éramos más, como demostramos luego en las urnas, fue una gran victoria. Y luego una utilidad que tampoco recordamos mucho y es a nivel externo. A partir de esa manifestación, cada vez que iba ya a Bruselas ya no me hablaban de Catalonia wants to be independent. No, 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 no. Ya no era Cataluña se quiere independizar. Ahora es, hay una parte de Cataluña que quiere la independencia, una parte. Ese día, a nivel exterior, el procesismo y el separatismo pasó a ser una parte. Esa manifestación fue tan importante que no tenemos derecho a que se olvide. Fue muy difícil de organizar, con TV3 hablando de sociedad civil catalana como si fuera una entidad falangista. Claro, tú imagínate, los medios del régimen y el gobierno de España sin darle bombo ninguno, los medios del régimen, poco menos que ya insultando preventivamente a si a alguien se le ocurría ir, eran todos fachas, sin recursos ninguno, sin ayudas ninguna. Fue una victoria épica por la dificultad que tuvo, por la historia emocionante que tiene detrás y sobre todo por la utilidad. Así que vamos a seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que no olvidemos que eso fue una victoria, que es histórico y que desde luego, si ellos lo vuelven a hacer, nosotros uturnaremos a fe también. Muchas gracias. ¿Funciona? Bueno, pues, hay muchas cosas que decir por el principio, ¿no? Esto último que ha dicho Inés es verdad. Esa manifestación acaba con el mito de la hegemonía nacionalista, rompe las inécdoques, ¿no? Pero también estoy de acuerdo con Albert en algo inquietante y profundo, ¿no? Esa manifestación pudo ser, o el fracaso del proceso de esos días pudo ser un punto de inflexión real y el punto de partida de una política constitucionalista para Cataluña. Y en realidad fue un luminoso paréntesis en la oscura historia de las abdicaciones españolas. Y eso lo tenemos que mirar de frente y analizar de frente. Y la prueba está incluso en estas imágenes que hemos visto, tan emocionantes, que a todos nos recuerdan lo que fue aquello. No hay una sola imagen aérea. Donde tú me digas. No hay una sola imagen aérea de esa manifestación. ¿Cuál es muy significativo? De las manifestaciones nacionalistas, separatistas, siempre ha habido imágenes aéreas. Incluso de las grandes, sobre el País Vasco, ha habido imágenes aéreas. Y esta manifestación que colapsó Barcelona, como jamás había ocurrido y costará mucho que vuelva a ocurrir, no tiene imágenes aéreas. Nunca sabremos lo que fue la imagen real de esa ciudad tomada por la libertad, por catalanes de toda índole. Y eso ocurrió así porque, es verdad, el gobierno de la época o los responsables de la época no mandaron helicópteros a tomar esas imágenes. Yo me acuerdo que me enfadé mucho con la gente de Televisión Española en la época. Yo era periodista y no habían recibido órdenes y no tenemos esas imágenes. Y eso es un símbolo, es una metáfora de una manera de haber gestionado, haber concebido o haberse relacionado con Cataluña por parte del Estado de la que hablaba Albert. Y por eso son tan importantes, al final, las personas que habéis, a lo largo de los años, dado esta batalla. Y yo quiero un breve capítulo de agradecimientos. En primer lugar a Mariano, ya lo ha contado, pero él era efectivamente la persona al Frente de Sociedad Civil en esas fechas difíciles. Recibió todo tipo de presiones, algunas que se conocen, otras que no se conocen tanto, para que esa manifestación no se produjera. Yo sé de una, yo me acuerdo cuando me llamó para pedirme que viniera Mario Vargas Llosa y yo hablé con Mario y Mario cambió su agenda y dijo que sí. Entonces le volví a llamar y le digo, tenemos a Mario que va a poder hablar. Me dijo, es que ahora me están pidiendo que también haya un catalanista. Es catalanista, siempre el catalanista, ¿no? Es el que da legitimidad a nuestras acciones constitucionalistas. Hay que ponerle el apellido catalanista para que sea aceptable por el paisaje nacionalista. Es el viejo eufemismo de nacionalismo, es el catalanismo. En segundo lugar, gracias a Inés porque la realidad es que la idea de celebrar esto fue suyo. Estábamos hablando en el escaño el otro día después de la manifestación por el 25% de la lengua y dijo, deberíamos hacer algo para. Fue mutuófono. Fue suyo, cada uno tiene lo suyo. Y yo me sumé feliz porque es imprescindible hacer esto. Y en eso yo le doy las gracias por la idea. Lo hemos convocado. Hay mucha gente querida y conocida, otras que no conozco. Y la idea es que cada vez seamos más que estamos dispuestos a recordar estos hitos esenciales en la historia de la democracia. Nosotras hemos sido, bueno, somos las dos diputadas por Barcelona. Hemos competido, no hemos sido rivales, pero competíamos en las elecciones. Incluso yo le ofrecí ser su número dos. Me dijo que no. Tenemos muchas coincidencias, seguro que algunas diferencias. La gente no estamos cortados con la misma tijera. Pero yo siempre he dicho que admiro su enorme valentía. El otro día en el debate sobre las pensiones demostró una enorme valentía en decir verdades que nadie se atreve a decir. Y eso es muy importante en política. Y luego Albert, ¿no? Pues Albert es el maestro. El maestro en el sentido que él rescata en su último libro. Y acá hago cuña publicitaria. Se llama Joven no me cabré. Por favor, lo compran todos y lo leen y lo difunden. Que lo lean adultos y adolescentes. Y adolescentes adultos, que hay muchos también. Albert sabe que la libertad es responsabilidad. Es decir, no es solamente hacerse libre y hacerse loco, sino que la libertad es responsabilidad y que en la vida hay que tener valor y valentía. Y lo demostró él siempre. Contra toda forma de autoritarismo y estupidez. Desde el franquismo, pasando por puyolismo, ahora contra la izquierda gagá. Y toda forma de, en fin, movimiento retrógrado de los que hay muchos en estos momentos. Y luego, gracias a ustedes, yo no sé a quienes votan. No sé, algunos me imagino, pero otros no lo sé. Y me da igual, ¿no? Todos somos constitucionalistas. Todos defendemos los derechos democráticos y civiles a Cataluña. Y tenemos que trabajar juntos. Ha sido una de mis obsesiones durante mucho tiempo, con ningún éxito. De hecho, considero que es un rotundo fracaso que no seamos capaces de presentar un buen candidato unido constitucionalista a las elecciones de Barcelona, por ejemplo. Y lo repito y lo digo hasta la saciedad. Tenemos que trabajar mucho más juntos de lo que lo hacemos, ¿no? Y ahora una reflexión. Me voy a hablar un poquito nada más, pero sobre lo que se me ha pedido, ¿no? Que es lo del 1 de octubre al 8 de octubre, ¿no? Bueno, yo lo he dicho. Yo me hice española y me dedico a la política por esta causa. Por las causas de las libertades en España frente al nacionalismo, al separatismo, ¿no? Primero en el País Vasco y luego en Cataluña. Y yo era periodista el 1 de octubre. Me mandaron con Emilia Landaluce a cubrir la sede electoral, colegio electoral, de Puigdemont. Y... impresionante experiencia, debo decir. Nos pedían el carnet, nos decían, ustedes son del CNI. Y yo del CNI no. Enseñé el carnet de periodista. Yo no he tenido carnet de periodista en mi vida. No tengo casi carnet de nada, como se sabe. Y no pienso enseñarte a ti el carnet. Pero bueno, una especie de conglomerado de ideas, una ensalada mental, mezcla de fanatismo, sé que era totalitarismo en esa gente que estaba apostada a las afueras del colegio donde tenía que votar Puigdemont. La Guardia Civil cuando llega desarticula todo eso de manera absolutamente admirable. Yo les aplaudía en primera fila, bien hecho, buen servicio. Al lado les escopían, les decían de todo, los insultaban, viscata rayura, todo lo demás. Y yo estaba orgullosísima del Estado y de su impecable actuación en esas horas asiagas. Al rato apareció Puigdemont, que no pudo votar, pero bueno, se remolinaron en torno a él. Yo me pegué a él y digo, ¿está usted preparado para ir a la cárcel? No me contestaba. Le digo, ¿está usted dispuesto a ir a la cárcel? Y no me contestaba. Íbamos por un pasillo apretado a la tercera, el escolta me iba a levantar y eliminar. Y efectivamente no estaba dispuesto a ir a la cárcel porque un mes después se metió en el malete de un coche y se la robó. Pero bueno, eso fue el 1 de octubre y yo escribí un artículo sobre mi experiencia en esa noche, donde dije una cosa que creo que la culpa es de todos los que durante 40 años confundieron el Estado con la violencia y el nacionalismo con la moderación. Y ahí seguimos. Bien. Luego, sobre el propio 8 de octubre, también escribí una arenga, una arenga previa que se publicó la víspera, que se llamaba Ciudadanos de España. No digo más, pero en fin. Y decía que tenía que hacer una advertencia a los separatistas, añadiendo una cosa importante que ha dicho Inés. Inés ha dicho que se movilizó toda una Cataluña que estaba efectivamente reprimida, desamparada en el armario. Pero también se movilizaron españoles del resto de España. Y eso es esencial. Porque el nacionalismo siempre quiso trazar un perímetro moral en torno a Cataluña, es decir, estos son problemas que se resuelven aquí dentro. Y el resto de españoles aceptó ese perímetro moral. Cosas de catalanes se resuelvan entre catalanes. Y ese día se rompe el perímetro moral. Y el resto de los españoles consideran, sí me importa lo que pasa aquí. Esto, lo que pasa aquí, me afecta a mí. Me afecta en lo más profundo. Y la movilización esa fue impresionante. Y luego vino... Bueno, quiero agradecer a Pablo Casado la posibilidad de haber representado ese constitucionalismo como diputada. Saben que yo tengo algunas diferencias y las he tenido con él, pero haber hecho, y yo creo que Inés dirá lo mismo, ser diputada por Barcelona, ser diputada por el constitucionalismo, es un honor absolutamente insuperable. No hay honor mayor que ese. No hay privilegio mayor. Y aparte de hacer esa campaña con la gente de Sacabat, que esta tarde les dan el premio de la tolerancia, la tole les da el premio a Sacabat. Héroes, los chicos de Sacabat. Ahora se monta un enorme escándalo nacional porque hay unos gritos y cánticos en un colegio mayor y alguien se escandaliza porque apaleen a los chicos de Sacabat en las universidades cada vez que van. ¿A que no? Esa es la moral, la doble moral española. Y por fin ya un mensaje final, ¿no? Volviendo a lo que decía al principio en mi coincidencia con Albert sobre que esto pudo ser el punto de partida y se ha quedado en paréntesis, en la luminoso paréntesis, en una larga y oscura historia de las abdicaciones españolas. Yo a veces tengo la sensación de que parecemos ratones en una noria, ratones en la noria española, ¿no? Y eso pasa porque seguimos tratando al nacionalismo como animal de compañía e interlocutor único, ¿no? Y el catalanismo es esa patita de lobo, ¿no? El lobo nacionalista que se mete en el gallinero constitucionalista, ¿no? Somos catalanistas para dar legitimada. Y eso hay que desmontarlo y hay que explicarlo y hay que dar esa batalla intelectual, casi lingüística y moral, ¿no? Y le voy a decir dos cosas más rápidas, de verdad. No va a haber independencia jamás, pero sí puede haber y hay una profunda decadencia de Cataluña. Y la pregunta también no es si Cataluña, por tanto, va a ser o no independiente, que no lo va a ser nunca. La pregunta es si Cataluña puede o no ser democrática. Y hoy no lo es. Aquí no se cumple la ley y no pasa nada. Aquí se atropellan los derechos civiles y no pasa absolutamente nada. Por tanto, desde aquí me gustaría hacer una petición. Al que creo y espero que va a ser el próximo presidente del gobierno, que será Alberto Núñez Fejó. Lo creo de verdad. Yo no le voy a pedir nada a Sánchez, evidentemente, porque es como pedírselo a, no sé, un conglomerado entre Bildu y Esquerra y lo que fuera, ¿no? Pero yo sí creo que Fejó tiene posibilidad de ser el próximo presidente del gobierno de España. Espero que eso ocurra, ¿no? Y yo le pido que nunca lo sea a costa de los constitucionalistas catalanes. Y cuando lo sea, lo sea sobre todo para los constitucionalistas de Cataluña. Le pido incluso que reclame y pida explícitamente un mandato moral, ¿no? Para ser el presidente de los constitucionalistas en Cataluña y de toda España, ¿no? Le pido que la cordialidad se dirija sobre todo a ese constitucionalismo democrático y tolerante que acepta la ley, que la cumple. Y le pido también que se convierta, incluso diré más, en el primer presidente del gobierno español con un proyecto de verdad de reafirmación constitucionalista en Cataluña. No lo hemos tenido nunca todavía. Es decir, alguien que diga, vamos a desplegar el Estado donde se ha producido un repliegue. Vamos a deslegitimar el nacionalismo como ideología reaccionaria y divisiva. Y vamos a apostar decididamente por la mitad constitucionalista para darle todo aquello que no ha tenido nunca, que es presencia, prestigio, poder y presupuesto. Apostar decididamente por la otra mitad, que es la mitad tolerante y democrática y que puede ir con su luz avanzando sobre la mitad que se ha encerrado en el bucle, completamente la espiral, esta absurda del identitarismo y la decadencia. Y por último también, que si hace todo eso, que es lo bueno, que es lo moral, que es lo eficaz, se prepare también para las reacciones, porque las habrá. La izquierda y el nacionalismo no van a aceptar que Cataluña sea plenamente democrática, pero nuestra obligación es luchar para que lo sea. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante. Yo como soy un indisciplinado, porque si fuera indisciplinado seguramente no habríamos organizado la manifestación del 8 de octubre, pero como soy un indisciplinado voy a saltarme un poco el protocolo del acto. Quiero explicar una anécdota que es divertida, porque en la pancarta había un montón de gente, había unas bofetadas que no os podéis imaginar, las bofetadas que se daban. Entonces Inés aún iba en una zona en la que estaba rodeada por Albert y rodeada por una serie de personas. Pero yo iba como protegiendo a Mario Vargas Llosa, porque al lado de Mario Vargas Llosa estaba Xavi García Albiol, que con sus dos metros y pico iba como un rey mago haciendo cosas raras, y entonces yo pensé, digo, le va a sacar un ojo, porque el pobre Mario iba, digo, le va a sacar un ojo, y lo iba protegiendo del codo de Albiol. Pero Cayetana la llevaba cogida detrás a mi chaqueta y de repente me la succionaban. O sea, es aquello que desaparecía, ¿no? Y desaparecía porque había tal cantidad de presión y de bofetadas que es que te quitaban de ahí y a ella la quitaron varias veces. De repente volvía y se volvía a coger como diciendo que vuelva a estar aquí, ¿no? No, pero quiero decir que son anécdotas que ocurrieron en la manifestación. Hay muchas más, o sea, se podría explicar muchísimas, pero yo quería hablarlo con Cayetana. Además, Cayetana es una persona que no es que pese muchos kilos, con lo cual era relativamente fácil succionarla. Entonces, es que se me la llevaban, vamos, y tal. Bueno, y a Mario lo tuve proteger con ella y los dos, porque es que si lo llegamos a dejar, Albiol le saca un ojo, seguro. Bien, no, esto era un poco una anécdota, un poco para distender y salirme del guión, que es lo que me gusta. Entonces, yo quería haceros una pregunta, luego haré una apostilla que me parece importante, pero yo os quería hacer una pregunta que profundicemos un poco en qué repercusiones políticas y sociales llegó a tener, ya lo habéis dicho, pero es que yo quiero que reiteremos eso, porque es que creo que debemos insistir constantemente en las repercusiones que tuvo la manifestación, no solamente para la cuestión de la sociedad civil, sino para los partidos políticos constitucionalistas, que yo creo que os ayudó en vuestro trabajo de la pelea constante contra las fuerzas del mal. Entonces, yo lo que quería era que comentárais un poco más, insistiendo, sobre qué repercusión ha podido tener esto en el mundo de Cataluña. Bueno, yo más o menos lo que he comentado anteriormente, lo decía también Cayetana, no solo la manifestación sirvió para que desde fuera de España se supiera que no era verdad que Cataluña se quería independizar, sino que era una parte de los catalanes, sino que en el resto de España, no sé si os acordáis, porque todo va cambiando, pero hasta ese momento, en el resto de España también muchas veces se utilizaba la sinécto, porque los catalanes, a partir de ahí ya no eran los catalanes los que se querían independizar. A partir de ahí conseguimos hacer partícipes al resto de los españoles y que entendieran también que por supuesto era su negociado, era su problema. Pero yo creo que tuvo dos efectos, por ser muy breve, porque ya lo he comentado antes. A los partidos constitucionalistas esa manifestación nos dio fuerzas, es que tenemos la obligación de representar a toda esta gente. Ellos han salido a la calle, ellos han significado políticamente, muchos de ellos trabajando en la Generalitat o viniendo desde lejos, porque al final esto todo se sabe, cuando uno es de un pueblo pequeño al final sabe que se han adcapado a Barcelona a la manifestación de estas de fachas y tal. Pero para la gente creo que la manifestación fue fundamental para la movilización que conseguimos en las urnas del 80%, porque mucha gente fue a votar porque ya sabía, ya había visto la cantidad de gente que podíamos ser en la calle. Entonces vi opciones de ganar. Si no hubiéramos tenido una manifestación multitudinaria, yo creo que el constitucionalismo hubiera estado mucho más replegado también a la hora de votar. Y a los partidos constitucionalistas, yo hablo por mí obviamente, nos dio mucha fuerza e incluso el peso de una obligación histórica de trasladar eso de la calle a unas opciones políticas constitucionalistas que tenían que sumar el mayor número de votos posibles, porque todos sabíamos que se iba a entender así, evidentemente había una fuerza que podía liderarlo, pero no se podía perder ni un voto constitucionalista y se iba a entender el resultado en términos de bloque, eso lo sabíamos todos, y por tanto yo creo que esa utilidad estrictamente electoral estuvo y la hubo, a nosotros para tener más fuerza y a la gente para ir más a votar, porque tenían ya la idea de que podíamos ser más, porque sin ser más no puedes hacer una manifestación de esas características. Y luego si queréis comento un par de cosas que a raíz de la magnífica intervención de Cayetana... Una pregunta antes de darle la palabra a Cayetana. El antes y el después, a ti Albert, ¿te han exiliado más o menos? ¿Cómo te sientes? No, he vivido, a partir de un momento fue esto, ¿no? El exilio es concretamente cuando participo en la Fundación de Ciudadanos, ¿no? Este es el momento en que se corta toda comunicación con... Porque, vamos a ver, yo creo que en este país, en este territorio concreto de Cataluña, hubo un tiempo en que fuimos felices. Yo creo que pasamos 30 años de felicidad, que van desde, pongamos, desde el año 70, incluso dentro de la dictadura, ¿eh? A finales de la dictadura, en que, en fin, había niveles ya de libertad, de generación de la propia dictadura, y, digamos, en los años 80, etcétera, que determina esta felicidad, esta cierta inconsciencia, en el año 2003, que es cuando Pascual Maragall presidió la Generalitat, ¿no? ¿Por qué? Porque durante estos 30 años había algún problema lingüístico, no recuerdo ninguno. Había una sensación de libertad máxima, incluso gente como Angela Glass, como nosotros, nuestra propia compañía, que eran extraordinariamente críticos y a veces feroces con lo que era el nacionalismo. Bueno, pues estábamos relativamente aceptados en el juego, ¿no? Simplemente los ayuntamientos de Convergencia no nos contrataban, pero estaban los del PSC y estaban los independientes, ¿no? Incluso los de Convergencia a veces venían a las representaciones de escondidas a reírse. Hemos pasado unos años, pues, yo creo que son 30 años, fantásticos, felices, de libertad y de pluralidad. Había una gran pluralidad. Y esto sucedía por un hecho esencial, es que el PSC actuaba como oposición. Y hay un momento que esto se rompe, que es cuando el PSC deja de actuar como oposición. Se rompe el equilibrio y a partir de este momento revienta el asunto. Motivo por el cual está la Fundación de Ciudadanos. Exactamente por eso. Y ese momento es el de la ruptura y ese momento es en el que, ya que me hablabas del exilio, pues, no me perdonan ni vinculación. Puesto que en la formación de Ciudadanos quizás yo era la persona más pública, ¿no? Incluso ponían el partido de Guadella, yo me aterrorizaba, ya pensaba, ya me quemarán la casa. Efectivamente, las consecuencias fueron directas. Al año siguiente, la compañía actuó en Barcelona, donde había tenido el diálogo extraordinario y había tres filas. ¿Por qué? Es que, es que, es que alguien dijo que no había que ir, digamos, públicamente. No, no, todo el mundo supo lo que tenía que hacer. Ya se había creado este clima. Y eso tiene un principio. Yo creo que, volviendo otra vez a la manifestación, la gente, diríamos, en Cataluña, todos los que estamos aquí seguros, no se hubiéramos jamás imaginado lo que sucedió. No se hubiéramos imaginado jamás, pues, un golpe de Estado. Nos podíamos imaginar ciertas cosas, porque el puyolismo ya daba, ya iniciaba este camino, el camino de adoctrinamiento. Nos lo podíamos imaginar en cierta medida, pero no a los límites en los que se han llegado. Eso no, no podíamos imaginarlo, era imposible. Por lo tanto, la gente estaba como alucinada, en cierta medida, de ver hasta dónde se había transgredido. Y lo que hizo la manifestación fue, pues, una catarsis. Toda esta gente que estaban, en el fondo, completamente pasmados ante lo que estaban viendo, pues, le dio una forma, le dio un contenido, incluso a ese pánico que empezaban a sentir las personas. Pero yo insisto en esta cuestión de que hubo un tiempo que fuimos felices, que tuvimos libertad, que los medios eran plurales, que había una oposición, es decir, que existía, diríamos, un mundo normal, natural, democrático, y al mismo tiempo, leal con España, con el sentido del Estado. Leal, porque además, no olvidemos que se votó la Constitución mayoritariamente. Esta era la situación, que ahora parece imposible. Imposible vista, diríamos, el Estado, hablando de una palabra que la ley utilizaba mucho, el Estado de putrefacción, en que están las estructuras administrativas y políticas en Cataluña. Sí, a mí lo que siempre llama la atención es la falta de confianza de España en sí misma, del Estado democrático español en sí mismo. Porque si analizamos lo que ha pasado en los últimos 40 años, el nacionalismo es un inmenso fracaso en Cataluña. Es decir, han tenido todo. Han tenido las aulas, han tenido el dinero, las subvenciones, y por tanto, la capacidad de crear un inmenso entramado. Han controlado las instituciones, han controlado los medios de comunicación. Y al final, ¿qué consiguieron? El proceso lo que demostró fue el enorme fracaso del proyecto nacionalista de construcción de una sola Cataluña. O sea, el proyecto de Puyol, que era crear una sola Cataluña hegemónica, nacionalista, que se convirtiera en nación a partir de una concepción de lo común, un colectivo, y que alcanzara la independencia. Y el fracaso fue, efectivamente, en el proceso, se rompe Cataluña en dos. Se rompen los mitos forjados por años de puyolismo con todos los recursos a su disposición. No había una sola Cataluña, había como mínimo dos, como mínimo dos, tantas Cataluñas como tantos catalanes hay. El mito de los agravios legítimos, falso, no había un agravio legítimo que justificara un golpe de Estado, ni económico, de ninguna índole, ni lingüístico. Y el mito, tercero, muy importante, de que era un movimiento pacífico. No era un movimiento pacífico. Era una forma de intimidación soterrada, una violencia soterrada, que se iba ejerciendo en todos los rincones, de una manera civilina, discosa, y que acabó, efectivamente, en escenas de una profunda violencia. Yo fui a ver en el hospital a Iván Álvarez, el policía al que le rompe la cabeza, en las manifestaciones contra la sentencia judicial, y las escenas de violencia que se produjeron esos días fueron la culminación de ese movimiento nacionalista. Con lo cual, todos los mitos de los que había vivido el puyolismo durante décadas, y que habían sido asumidos enteros por las instituciones nacionales españolas, por el Estado, por los partidos nacionales, pacífico, hegemónico, mayoritario, con agravios legítimos y justificables, se hundió. Y por eso era tan importante que ese fracaso hubiera sido, pam, el punto de inflexión, para que las fuerzas de la razón españolas, centro-derecha, centro-izquierda, ampliamente, dijeran, no, no, hemos aprendido que aquí, como en el mago de Oz, está mucho ruido y parece una fiera, pero es una cosa pequeñita, sí. Que ni con el control del dinero y con todo ha conseguido cambiar los corazones y las mentes en los catalanes. Que todavía aquí había anticuerpos de gente que quiere vivir en libertad, y que es tolerante, que quiere, en fin, aceptar el pluralismo político, etc. Y el gran drama que se produce es, no solamente un 155 electoral, que es una cosa que al final, no, los mandas a las elecciones con la fiebre, en fin, al máximo, sino que viene la gran traición, enésima y definitiva traición del Partido Socialista a la Nación Constitucional, a la Igualdad y a Cataluña. El Partido Socialista no forma parte del bloque constitucionalista, y a ver si se enteran algunos, es que no, es un partido separatista, es un partido nacionalista, va a ser que le da vergüenza decirlo, y además completa mayorías con esta operación. Lo que hace Pedro Sánchez es convertir nuestra victoria, la victoria democrática, en nuestra derrota o en una especie de pésimo empate. Y los indulta, bueno, se indulta a sí mismo, porque son sus socios. Y ahí es donde estamos. ¿Dónde estamos exactamente ahora? En un momento en que el nacionalismo, el separatismo de aquí, Esquerra sobre todo, ha decidido sustituir la vía golpista por la vía socialista. Es una alternativa. Han visto que por la vía del golpe, no, no, eso no. El Estado reacciona al final, tarde, torpemente, lo que se quiera, pero reacciona, reaccionan los jueces, reacciona incluso el gobierno, reaccionan, en fin, la nación española se moviliza, y entonces han decidido utilizar una puerta lateral, que es el Partido Socialista Obrero Español de Pedro Sánchez, y no solo de Pedro Sánchez. Esto de los varones buenos, y todo esto de los pellizcos de monja cada tanto, pero luego me callo en el comité ejecutivo. En fin. Al PSOE hay que mandarlo rotundamente a la oposición para que tenga que elegir entre extinción o refundación, y refundación constitucional de verdad. Y aquí creo que tenemos que intentar hacer otra cosa, si conseguimos tener un gobierno de España con de verdad compromiso, vocación, de hacer un, probar la única política que no se ha probado. Toda la, la única política que se ha probado es la del apaciguamiento, 40 años. Vamos a ver si probamos una distinta. A ver si probamos la de la reafirmación constitucionalista, por una vez, incluso por ver, por una cuestión de probabilidades. Si la otra fracasa sistemáticamente, quizás esta pueda funcionar. Y si hacemos eso, trabajar para, lo hablaba yo con Inés el otro día, para levantar la costra nacionalista que está sofocando a esta comunidad. Es una costra. El nacionalismo lo invade todo como una costra, es como una capa gruesa que está por encima en los colegios, en las instituciones, en las calles, en el debate, en la conversación pública. No se puede respirar aquí. No es que no se pueda respirar ni libertades, es que no se... Esa es la decadencia, la putrefacción que dice Albert. No hay aire, falta oxígeno, falta libertad. Hay que quitar injerencia política nacionalista de la sociedad. Y si eso ocurre, esto volverá a respirar y volverá a ser el centro de la libertad que decía Albert de esos años, de esa época, lo fue. Barcelona fue el centro de la libertad de España y de Iberoamérica, hay que decir, culturalmente hablando. Y puede volver a serlo si se le quita esa costra y se le empieza a inyectar ideas de libertad, o sea, ideas liberales. Bajar impuestos que están utilizándose para sofocar y mantener, sofocar a la gente y mantener engrasada una maquinaria separatista. Quitar, insisto, injerencia política identitaria. Y entonces sí, las cosas pueden empezar a cambiar y se puede ganar. Se puede ganar, porque estos no han ganado. A mí me gustaría... Perdón. No, Inés, Inés, adelante. Que yo decía antes que fueron cinco los elementos fundamentales para parar al procés, pero me he equivocado. Fue para parar al golpe. O sea, la oposición que hicimos el 6-7 de septiembre, el discurso del rey, la manifestación, las urnas y la justicia, fueron los cinco elementos que frenaron el golpe de Estado. Pero el procés, el nacionalismo, la falta de libertad, no solo sigue, sino que van ganando terreno al mar. Porque siguen adoctrinando, porque siguen regando de dinero a los suyos, porque siguen, por supuesto, controlando los medios de comunicación, siguen haciendo propaganda en el extranjero, etc. ¿Por qué? Porque lo que falló en el 2017, y lo que sigue fallando ahora y lo que fallaba antes, no fue el Estado. El Estado funcionó. Lo que nos ha abandonado, lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, son los diferentes gobiernos de España, que no dejan actuar al Estado. Por complejos, por intereses electoralistas, por ejemplo, lo vimos claramente, después de la justicia, después de que la justicia llegara, hiciera un proceso absolutamente perfecto, en fondo y forma, impecable, llega Pedro Sánchez y los indulta. Y además hay una cosa muy relevante del indulto y de todo lo que ha hecho este gobierno, que es que es muy malo darle recursos al nacionalismo porque sabemos cómo lo usan. Es muy malo darle las competencias que ya sabemos para qué la quieren. Pero peor aún es darles la razón. Y Sánchez, con el indulto, les dio la razón, diciendo que es que la sentencia había sido venganza, había sido injusticia. O sea, darle la razón al separatismo es incluso peor que todo lo que se había hecho anteriormente, que era no comparecer, no hacer esa batalla del relato separatista. Por tanto, tenemos las herramientas necesarias para ganar al nacionalismo, sin duda alguna, porque el Estado funciona, porque tenemos magníficos servidores públicos, porque somos un gran Estado de la Unión Europea, que estamos en los niveles más altos democráticos, en los indicadores mejores de los parámetros más importantes de un Estado. Lo que nos falta es un gobierno de España que no limite al Estado, sino que utilice las herramientas de un Estado para garantizar la libertad y la igualdad en todos los rincones de su país. Lo más difícil que es tener un Estado que funcione, con buenos profesionales, con buenos servidores públicos, reconocido internacionalmente, democrático, eso es lo más difícil, eso lo tenemos. Lo que nos falta es un gobierno de España que cambie de estrategia, y esto lo hemos hablado muchas veces con Cayetana, es que incluso los bien pensados y los bien intencionados que consideren o consideraran hace unos años que dándoles un poquito más al nacionalismo se les podía aplacar, que bueno, no les vamos a enfadar a ver si así no se pasan de la raya, incluso los bien intencionados ya han tenido muchas ocasiones para darse cuenta de que eso no funciona. No podemos seguir haciendo lo mismo porque ya hemos demostrado una y otra vez y otra vez y otra vez que eso no solo no funciona, sino que les refuerza, porque les refuerza el relato. Si tú tratas diferente a una comunidad autónoma nacionalista que a otra que no lo es, y encima les tratan mejor después de haberse saltado las leyes, no solo es que no va a funcionar, es que es contraproducente, porque les estás dando más fuerza. Por tanto, ¿cuál es el momento ahora? Después de que testamos, en el 2017 se testó la sociedad catalana y esa prueba la ganamos, en las urnas y en la calle. En el 2017 se testó al Estado, a los policías y a los jueces, se testó y actuaron como un Estado democrático. ¿Qué fue lo que no pasó el test en estos años? El gobierno. El gobierno es el único que no ha pasado el test cuando el nacionalismo se ha echado al monte. Y por tanto, ¿cuál es el momento ahora? El momento de la valentía. Y ya sabéis que, hombre, de otra cosa no, pero de eso sabemos un poquito. Los que hemos estado en política constitucionalista en Cataluña, y particularmente los partidos en los que representamos, y Ciudadanos, que es lo que yo puedo hablar, otra cosa no, pero valentía. ¿Valentía de levantar la mano y decir lo que nadie se había atrevido a decir hasta ahora? Bueno, agradezco a Cayetana la referencia de las pensiones porque, bueno, pues sí, todo lo que todo el mundo piensa, y solo uno se atreve a decirlo en una habitación, por decirlo así, de 350 diputados. Y si no a otros, porque no les dan mucho el micro, porque si no también se atreverían otras. Pero es el momento de la valentía y vamos a seguir diciendo, igual que en Cataluña decíamos que no íbamos a pasar por el aro del nacionalismo, hay que decir en el conjunto de España la brecha generacional que están haciendo estas políticas, que en el fondo solo quieren votos y volvemos al nacionalismo. ¿Por qué nos enfrentan al nacionalismo? Porque tiene un coste. Y ellos quieren tranquilidad. Cuatro años, bueno, cuatro. O los siguientes presupuestos, por favor, que me dejen tranquilo, que no me la líen. Y tienes que meterte en política sabiendo que te la van a liar. Porque si estás peleando por lo justo, si estás luchando contra una injusticia, te la van a liar. Y por tanto comparto lo que decía Cayetana, a todos los políticos constitucionalistas. Valentía, señores, valentía para hacer lo que no se ha hecho hasta ahora y valentía para mirar y dar reconocimiento a quien se lo merece, que es la Cataluña constitucionalista, la que ha estado aguantando humillaciones, aguantando vetos en los negocios o señalamientos. A esa Cataluña es a la que hay que atender. Con esa Cataluña es con la que hay que ser cordial. Con los que humillan a los niños en los colegios porque sus padres piden un 25%, ni agua, ni agua. Y hasta que no se entienda esto, porque ya hemos probado lo otro, hasta que no se entienda esto, no podremos vencer. Pero que sepamos todos que tenemos todas las armas necesarias para vencer esta batalla por la libertad. Porque por suerte estamos en un estado democrático de la Unión Europea. Y respecto a lo de... Bueno, sabéis que hoy, por lo visto, va a haber una consulta de un partido separatista, si salen o no, tal. Les doy la solución. Que sobran todos. Que sobran todos del gobierno. Que el problema no es si sale Junts o no. El problema es que sobra el separatismo que está arruinando Cataluña, que está arruinando nuestra comunidad autónoma desde hace muchos años. Que los que incluso de buena fe apoyaron ese proceso, esa independencia, tienen que ver que es una tomadura de pelo para que cuatro privilegiados sigan viviendo como reyes en una comunidad autónoma como Cataluña, que cada vez está más decadente y más empobrecida. Por tanto, ya les doy yo el referéndum, ya les doy yo la solución. Que sobráis todos. Los que habéis arruinado a Cataluña, los que habéis enfrentado a Cataluña y los que además no habéis conseguido nada de lo que habéis prometido a vuestro electorado. Porque no se puede haber sido más falso y más mentiroso que los líderes del Prusés. No habéis podido mentir más veces, vamos. Y por último, hay que despertar, hay que romper este relativismo moral y atreverse a decir las cosas. No puede ser que la fiscalía vaya a actuar por lo del colegio mayor, que desde luego es muy desagradable, y aquí se puede agredir a los jóvenes en las universidades de Sacabat, y aquí no pasa nada. Nadie mueve una ceja. Aquí es donde hay que venir de donde tiene que actuar la fiscalía. Aquí es donde hay odio. Pero odio además desde el poder, que esa es la gran diferencia, que es un discurso de odio, de señalamiento, no desde un ciudadano a otro ciudadano, no desde el poder, desde el gobierno a los ciudadanos. Aquí es donde tiene que actuar la justicia. Aquí es donde tiene que venir el gobierno de España y poner pie en pared y recuperar constitucionalmente Cataluña. Y sin complejo ninguno. Venir aquí a tener más presencia del Estado, venir aquí a apoyar a los constitucionalistas, a apoyar a los que levantan la voz, a ir a las universidades y garantizar la libertad, a que no se destine ni un euro público a chiringuitos separatistas, a que en las escuelas no haya ni un minuto de adoctrinamiento. Eso es lo que hay que hacer. Valentía. ¿Va a ser fácil? No. ¿Va a ser rápido? No. Pero tenemos que cambiar también el chip. El nacionalismo ha triunfado porque ellos han tenido un plan a largo plazo. Es verdad que mientras tanto estaban muy calentitos, todos ellos bien ubicados y cobrando sueldazos y manejando Cataluña, que siempre ha habido mucho dinero. Es verdad, que no estaban esperando la interperie, pero estaban esperando. El constitucionalismo ha pensado siempre en quién me va a apoyar los próximos presupuestos, quién me va a apoyar en las próximas elecciones, quién me va a apoyar en la investidura, quién me va a dejar a mí tranquilo que durante mi guardia, como se dice en inglés, no, my watch, que no me den problemas. Valentía, valentía y valentía. Porque si el gobierno de España con todas las herramientas de un Estado no actúa, no solo es un irresponsable, es que está cometiendo una injusticia histórica que no va a tener vida para expiar, de verdad. Y eso es lo que tenemos que conseguir y unir fuerzas entre los constitucionalistas, como se hizo en las urnas en el año 2017 y ser valientes a la hora de hacer los planteamientos, pero yo lo digo de verdad. Transformemos ese cabreo que tenemos, esa indignación, en presión política para que los políticos, no solo nosotros, que estamos aquí, los que en cada momento estén gobernando España, no ahora ni dentro de un año, sino dentro de diez, sientan el peso de la responsabilidad moral de tener que actuar y de actuar con valentía. Y por último, de verdad, un poco de despertar respecto a lo que está pasando. O sea, no puede ser que el gobierno de España se esté subiendo el sueldo en un momento como este, mientras no se sabe cómo se van a pagar las pensiones. O sea, es decir, la manifestación del 8 de octubre nos tiene que demostrar, nos tiene que servir para recordar que el ciudadano de a pie, aunque no tenga un cargo público, aunque no esté en política, tiene mucho más poder del que se piensa y que realmente tenemos todas las herramientas de un Estado para solventar lo que está pasando en Cataluña. Solo falta voluntad política y valentía para querer utilizarlas desde el gobierno de España. Y lo que pasa en Cataluña no se va a solventar hasta que no se gobierne el gobierno de España, como nunca se ha hecho en 40 años y como quizás solo sabemos aquellos que hemos sufrido el nacionalismo en nuestra propia casa. Muy bien. Yo quiero hacer una postilla también indisciplinada, por supuesto, y es una... Simplemente, os pido un poco de brevedad para acabar el acto, pero yo me hago una pregunta a mí, se la hago a ellos y se la hago al público, ¿cómo, caray, con la gente tan buena que tenemos en política en Cataluña no somos capaces de crear un movimiento que los eche? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cómo? Tenemos gente espléndida, tenemos aquí dos ejemplos fantásticos, tenemos aquí delante otros cuantos ejemplos fantásticos de gente muy buena en Cataluña. Ahí tenemos políticos brillantes en Cataluña, teniendo políticos brillantes, ¿cómo, caray, no conseguimos darle la vuelta a todo esto? Esa es la pregunta que hago. En relación a la manifestación, siempre uno siempre piensa ¿por qué los buenos se organizan tan mal o les cuesta tanto organizarse y por qué los cabrones se organizan tan bien? Yo creo que eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta que hay que tener en cuenta. Y una vez que se organizaron fantásticamente, el éxito estuvo demostrado. Es decir, que se trata simplemente de estar a la altura de los impostores en cuanto a organizarse, porque ellos se organizan por cosas además que son muy concretas, son cosas muy concretas y muy materiales, sobre todo muy materiales. Y esto ayuda mucho. Y después tienen la fuerza que da la unión en el odio. La unión en el amor no da tanta fuerza como la unión en el odio. Y yo creo que eso ha sido uno de los éxitos obviamente del nacionalismo, no solamente en Cataluña, sino en el mundo entero. Además, con casos muy claros en España, el caso del País Vasco y el caso de Cataluña. Lo que pasa es que el País Vasco ha rentabilizado la sangre, la cantidad de sangre que provocó, la ha rentabilizado económicamente mejor que Cataluña. Hay que decirlo. O sea, son una de las primeras regiones europeas, igual que los bávaros prácticamente y los catalanes se han marchado las cajas, los bancos, los negocios. O sea, mal. O sea, como nacionalistas fatal, como separatistas fatal. O sea, ante esta gente en el fondo tan débil, tan débil incluso ideológicamente porque son incapaces de encontrar razones que justifiquen su actitud porque las podrían encontrar un poco más sofisticadas, pero es que ya ni razones dan para su actitud. Es que no saben cuáles son las razones de su actitud. Simplemente que España nos roba o que el gobierno nos reprime con una serie de cosas primarias, pues frente a esta gente que son tan poca cosa, pues no cabe más que organizarse con astucia y se tumban con muchísima facilidad, con muchísima, pero en la misma línea que organizasteis el 8 de octubre, no, no dar por sentado que ellos siempre ganan. Yo creo que esto debería ser en pequeños comités, en asociaciones de vecinos, en lo que sea, pero que la gente tuviera este deseo de organización y de pensar que esos impostores que tenemos en el fondo son muy débiles, se les desmonta muy fácilmente porque no tienen ni argumentos. Eso sí, hay que buscar la ayuda de un gobierno central que no nos sabotee, que eso viene ya de muy lejos, de muy lejos, porque una de las cosas mejores, las pocas cosas buenas que han hecho los nacionalistas es acomplejar al resto de los españoles que nos debían alguna cosa. Es curioso, siempre, es decir, el conjunto de los ciudadanos españoles, cuando hablas con ellos en distintos lugares de España, sí, pero claro, los pobres catalanes que les prohibieron el catalán en la época de Franco, o sea, una mentira absoluta, porque aquí hablábamos el catalán, lógicamente no se estudiaba el catalán, pero sí que lo hablábamos pues una parte importante de la sociedad, pues esta mentira funcionaba fantásticamente. La represión que tuvimos, pues no digo la que tuvieron en la económica, pues no sé, Almería o Extremadura, etcétera, era la represión que tuvimos cuando tuvimos el proteccionismo, el proteccionismo industrial por parte del caudillo. Todo es una mentira absoluta, pero que ha calado profundamente porque ellos la han sabido transmitir constantemente. Ya nos imaginamos al señor Pujol reclamando un poco las deudas que tenía el resto de España con los catalanes. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y hay que hay que hay que organizarse astutamente para que con ingenio para que esta gente tan débil en el fondo tan de tan poco de tan poca substancia pues yo creo que se tumban con una facilidad extraordinaria. Tengo esta impresión. No, yo estoy de acuerdo con esto de Albert. Hay que aprovechar que ellos tienen pésimos líderes para liderar nosotros. Tenemos suerte porque Pujol no era un mal líder político. Muy eficaz la persona que más mandó en España durante 30 años. y tenía un proyecto en la cabeza y tenemos mucha suerte de que sus sucesores son una colección de en fin ineptos políticos. Pero entonces tenemos que ser líderes nosotros y reagruparnos nosotros y para conseguir eso hay que asumir algunas cosas que no son fáciles. Por ejemplo que la discrepancia no es sinónimo de disidencia. Se puede discrepar en los partidos incluso entre partidos y formar bloques comunes. que la libertad es compatible con la lealtad. Son cosas de principio muy fundamentales. Poner lo importante, lo que nos une por delante de lo que nos separa. Es muy fácil ver lo que te separa de otro. Facilísimo. Es facilísimo ver las discrepancias pero es mucho más noble, más útil, más decente ver lo que te une lo que tenemos en común. Eso que le exigimos también al nacionalismo. Veamos lo que tenemos en común los españoles empezando por nuestra leguna que nos permite comunicarnos que eso tiene un valor moral extraordinario. Nos lo tenemos que aplicar nosotros. Ver lo que tenemos en común por delante lo que nos distingue. Y ya dos apuntes finales. No quiero que acabe el acto sin tener un recuerdo especial para las simpáticas élites económicas nacionalistas. Siempre prestas a sacar tajada a costa de los derechos democráticos de los ciudadanos. Y a su vez darnos lecciones de cómo tenemos que hacer las cosas para resolver el conflicto que ellos mismos contribuyen a causar. Me refiero a los poderosos y esto parezco de Podemos pero no lo soy. Pero me refiero a los que mandan en los periódicos de aquí y los que mandan en los círculos y en los fomentos y todas estas cosas. Estoy harta de recibir lecciones de esta gente que no ha hecho más que ellos rápidamente sacan sus empresas y el agujero lo dejan aquí para que lo vivan y lo sufran los demás. Y ya para acabar no es verdad una cosa que ha dicho Albert de que va con el cinturón al revés. Yo sé que ha ido a votar con el cinturón con la bandera de España porque es un provocador porque es un provocador porque va a su pueblo a Jafra y territorio Comanche que lo es y donde tienen una casa que es un pequeño paraíso en un entorno verdaderamente hostil y ahí cuando van a votar va con su cinturón de la bandera de España. Va a fastidiar un poco. Tampoco es un acto de un gran heroísmo a la altura de otros que ha tenido pero no es fácil vivir como viven Dolores y Albert en medio y muchos de vosotros y los que del resto de España tiene que sentir vivamente el reconocimiento la gratitud y la emoción por lo que hacéis aquí todos los días. Y yo sé que se pasa mal y se está muy solo en estas trincheras enormemente solo y por eso fue tan importante el discurso del rey cuando dijo no solamente los habló se habló los nacionalistas como adultos por primera vez sin condescendencia le dijo miren los hechos tienen consecuencias es como se le habla a un adulto sino que le dijo a esta otra mitad no estáis solos y ese es el espíritu que tiene que también mantenerse avivarse consolidarse en políticas es decir aquí no estáis solos porque no sois una parte extra radio de otra cosa llamada Cataluña que no forma parte de España somos nosotros mismos así que nada os agradezco muchísimo a todos haber venido y a Inés que tuvo la idea Mariano que se sumó rápidamente y siempre al verbo de ella por ser nuestro referente absoluto gracias no si Inés acabas tú yo no quiero yo no quiero no quiero que acabe este acto sin lanzar un mensaje a los que están preocupados por el futuro económico de Cataluña a los que les preocupa las próximas elecciones municipales en Cataluña sobre todo en Barcelona y me refiero pues al sector del comercio de las pequeñas empresas aquellos que vienen por detrás un poco a hablar con nosotros estamos preocupados por Barcelona qué va a pasar no se va a solucionar la situación de Barcelona y Cataluña intentando repetir los mismos errores no va a haber ninguna candidatura nacionalista en Barcelona que bueno no pero nos han dicho que van a intentar dejar este tema al margen no es que nos han dicho que ya sí que sí que a partir de la próxima ya en Barcelona van a dejar todo el tema del independentismo al margen y tal no lo creéis ni vosotros para Barcelona y para Cataluña valentía valentía y valentía y probar lo que no se ha probado en Barcelona necesitamos también probar lo que no se ha probado a lo mejor se ha probado en otra ciudad de España y grandes capitales que ha ido muy bien pues aquí a lo mejor también podríamos hacer lo mismo valentía y quien quiera una solución fácil para lo que pasa en Barcelona o lo que pasa en Cataluña lo siento spoiler no la hay no es que nos han dicho que van a hacer que el PSC nos ha dicho sin el PSC no estaríamos donde estamos en Cataluña o sea el PSC es la llave que le ha abierto todas las puertas al nacionalismo primero se las abrió en Cataluña y luego se las ha abierto en el Estado que ya no es que sean relevantes para las mayorías parlamentarias no no es que los meten en las comisiones de secretos oficiales o sea la llave que les ha abierto todas las puertas al separatismo es el PSC ¿cómo van a querer que cambie el gobierno? pues claro que no quieren porque no van a sacar de nadie más tanto como el PSC y es verdad que hay que ser justos el problema no lo ha generado Pedro Sánchez es decir Sánchez no empieza el primer escalón de esa escalera diabólica se ha incorporado ya cuando ya había un camino recorrido y ese camino no tenemos que olvidarlo es decir por muy mal que vemos a Sánchez que recordamos que hay que hacer las cosas mucho muy diferentes y con mucho cambio respecto a lo que habíamos hecho hasta ahora y si hacemos una estrategia con inteligencia y con valentía ganaremos la libertad ganará y la convivencia en Cataluña y poder ir a cualquier rincón de Cataluña sin tener que hablar bajito o sin tener que esconder una pulserita de la policía o que los policías no se tengan que cambiar antes de ir a un gimnasio cuando están destinados en un pueblo de Girona que eso me lo conozco yo también que el repugnés me lo conozco muy bien de verdad o sea es que tenemos todas las herramientas para ganar para vencer en esta batalla por la libertad pero tenemos que hacerlo con inteligencia con unión con valentía y no solo a nivel de sociedad civil sino sobre todo a nivel político y que ha sido un placer como siempre que agradezco muchísimo a Cayetana que tuvimos las dos la idea de celebrar este acto me parece muy sorprendente que tengamos nosotras que hacer esto como diputadas por Barcelona cuando esto debería ser un gran acto incluso del gobierno de España el gobierno de España tendría que no te digo lo mejor que organizar pero facilitar un gran acto de recuerdo del 8 de octubre o no organiza la Generalitat de Cataluña con recursos y con medios públicos todos los años el 1 de octubre y el recuerdo del 1 de octubre una ilegalidad porque no vamos a contar con el apoyo de instituciones y de políticos a nivel nacional para recordar lo que es una victoria de la democracia y de la libertad que fue el 8 de octubre pero mientras no lo hagan ellos pues aquí estaremos nosotros y quiero agradecer por supuesto a Albert que es la valentía personificada esto sí que era valentía en el 2005 poner tu cara y tu nombre que era probablemente la más conocida de todos aunque bueno también había otros reconocidos que se jugaron mucho el tipo pero sin esa semillita de libertad tú sabes que no habríamos conseguido lo del 8 de octubre nada ni lo de la victoria es decir o sea vosotros fuisteis los que plantasteis esa semillita constitucionalista en Cataluña los que os atrevisteis a levantar la mano en esa habitación llena y decir no estoy de acuerdo era para divertirme bueno ya sabemos que a ti te mola te mola el riesgo pero gracias de verdad y gracias por supuesto a Mariano que te tocó un reto muy difícil y lo superasteis lo superaste con tu equipo pero lo superasteis con creces y habéis pasado a la historia de la democracia de Cataluña del conjunto de España y por tanto la democracia de Europa así que muchísimas gracias por haber querido participar muchas gracias a todos vosotros y seguimos seguimos en la luz vamos el acto por acabado gracias Gracias por ver el video.